¡Antes chequen esto! Hola, Landy, ¿cómo estás? Muy bien, yo ya estoy queriendo empezar. Muy bien, hoy vamos a hacer con Landy una sesión muy especial y muy importante. Anteriormente con ella hemos estado platicando acerca de su pasado, de sus relaciones, y hoy vamos a hacer una meditación profunda para que la persona pueda relajarse, reencontrarse con su pasado para cerrarlo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que ocupe, Landy, una posición en la cual sus manos se estén encima de sus piernas. Landy, por favor, cierra tus ojos y vamos a empezar con técnicas de respiración. Una vez que hemos conseguido que Landy esté relajada, vamos a empezar a hacer un relato que la vaya introyectando al interior de su mente. Ingresas a la habitación. ¿Quiénes visualizas en esa imagen? Mi tío y mi papá. Trata de tranquilizarte y cierra esa puerta. Tú tienes el control del pasado. El pasado permanecerá ahí hasta que tú lo decidas. Recrea o imagina que al lado de ti está una mujer. Y en esa mujer que está escribiendo, está escribiendo cosas lindas acerca de ti. Y si te acercas un poquito a ella, te vas a dar cuenta, es idéntica a ti. Y si escuchas, está orgullosa de la madre que eres. Cuando una persona recuerda los eventos significativos en su vida, su semblante cambia. Se está conectando con su pasado. Y lo que queremos ahora es una reconciliación en su presente. Poco a poco vas abriendo tus ojos y te vas incorporando en este espacio. Hola, de nuevo. ¿Cómo estás, Landy? Bien. ¿Cómo te sientes? Yo no sé. Me siento bien. Muy bien, pues tenemos algo más que trabajar, Landy. Sí. ¿Y lo vamos a trabajar? Lo que me lastima. Así es. Tú eres la que tienes el control de eso. Nadie más. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.